Desde los cerros lejanos viene bajando la llama, se acerca a pasitos cortos, elegante y abrigada. El frío viento de invierno que sopla por la quebrada, como el mejor de los ponchos la ha protegido su lana. Llama del cerro, dame tu lana, para que tejan las manos sabias. Llama del cerro, dame tu lana, para que tejan las manos sabias. El ave de la quebrada le presta las tejedoras, al ritmo de sus telares y las agujas cantoras. Como sombra de una nube, que se pierde la distancia, color de tierra y de piedra, vuelve a los cerros la llama. Como sombra de una nube, que se pierde la distancia, color de tierra y de piedra, vuelve a los cerros la llama. La nube, que se pierde la distancia, color de tierra y de piedra.